La educación es el arma más poderosa, el arma más poderosa para cambiar el mundo, lo dijo Nelson Mandela. Yo sé que por ahí parece difícil, pero en una negociación, si uno se educa, si uno entiende en una negociación cómo van a ser los pasos, lo más importante de cómo quiero que sean los pasos es cómo el ser humano interpreta los distintos pasos, cómo el ser humano capta y le llama la atención o no depende de la forma que yo te dé la información. Cuando vos ves una película, la película te cuenta el final, ¿qué haces? Te vas. Si estás, ya está, ya vi el final. Hay películas que muestran el final para que te intriguen, porque te atrapan. Pero una película normal, ¿no es cierto? Ese no es el final de la película. Te muestra el final. El final de la película es, bueno, cómo logró y cómo llegaron a esa situación. Siempre hay algo, pero tú tienes que contarlo. Lo mismo nos pasa en negociación. Si yo vengo y te digo, yo te quiero pagar 10.000 dólares por ese auto. Digo, no tengo tiempo, te doy 10.000 dólares. El tipo dice, pero bueno, estoy pidiendo 15.000. No, deja, quédate tranquilo. O sea, siempre tenemos que tratar de entender. Déjame que te cuente una historia espectacular. Para ver, porque tenemos que solucionar esto. No podemos estar hablándole a, ¿no es cierto? El cerebro humano tiene tres partes. Uno es el reptil. No podemos estar hablándole, ¿no es cierto? A la parte lógica. Cuando el reptil te quiere ver, sí, entiendo o no. Todo eso está acá en el libro, pero yo quiero ir al capítulo 4. Porque, fíjense, escuchen esto, ¿no es cierto? Teodoro Roosevelt, Teodoro Roosevelt, estamos hablando de 1912. Él se postula candidato. Se postula candidato por tercera vez. Entonces, están preparando todo. Están tienen lista la última semana y dicen, bueno, vamos a ir de costa a costa. Vamos a ir a las ciudades más importantes y vamos a ir entregando, ¿no es cierto? Esta foto. Entonces, bueno, preparan todo. Hacen tres millones de fotos. Tres millones. Entonces, cuando iban a cada ciudad, ¿no es cierto? Iban entregando. Una semana antes de salir para la semana final, uno ve la foto y dice, acá dice el nombre del autor de la foto. ¿Quién le pidió permiso al autor? No, yo no, yo no, yo no me encargo de eso, yo no me encargo de eso. Ellos no le habían pedido permiso al autor. Entonces, vos pensás, imprimiste tres millones de fotos. Cada foto, por copyright, acá en Estados Unidos, en ese momento era un dólar por cada foto. O sea que el fotógrafo podía pedirles un dólar por cada foto que ellos habían impreso sin la autorización de él. No, porque era la cara de Roosevelt, veniste de Teodoro, pero no habían pedido permiso. Entonces, ¿qué haces? Si agarras y ilegalmente distribuís la foto, el fotógrafo dice, che, esta foto es mía, nadie me pago nada, dame tres millones. ¿Qué haces? Yo te explico acá, ¿no es cierto? Lo cual, ¿qué harías tú? Si no utilizas el panfleto, dañarías la única posibilidad que tiene este candidato. De lo contrario, si seguís adelante con la campaña tuya y el fotógrafo, utilizas esta sin autorización, sería responsable de una deuda millonaria. Porque si esos tres millones de dólares los actualizas ahora, son unos ochenta millones. Entonces, ¿qué haces ahí, en esa situación? Yo quiero que me digan, para pensar esto, esto te hace pensar. Y yo te voy a mostrar cuáles son los siete pasos que usó el gerente, que son los siete pasos de esto. Porque mi libro se basa en estudio. Nosotros estudiamos a nuestros ejecutivos, a grandes empresarios a nivel mundial. Estudiamos cómo esa gente hace lo que otros ven y dicen, oh, era fácil. Vos viste cuando Messi juega al fútbol, cuando Ronaldo juega al fútbol, que vos decís, oh, mirá qué fácil, cómo le pegó. Y sabes que es dificilísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que harías vos? ¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que hizo el gerente de la campaña? Dijo, bueno, estamos en un gran problema. Estamos en un gran problema porque queremos usar la foto. Imprimimos tres millones de fotografías y ahora no la vamos a poder usar. No, para. Se agarró y él dijo, bueno, ¿quién es la persona más importante en la negociación? ¿Nosotros o el fotógrafo? ¿Qué piensan ustedes? El fotógrafo, ¿no? Entonces dice, bueno, dice, y hay un telegrama que este hombre mandó, ¿no es cierto? Un esparto del MIT lo publicó, está acá, yo lo explico acá. Dice, estamos, entonces agarró y le mandó un telegrama. ¿Cuál es el 1912? Era telegrama, no era teléfono. Bueno, estamos planeando distribuir muchos panfletos con la foto de Rosenberg en la portada. Será una gran publicidad para el estudio cuya fotografía usemos. ¿Cuánto nos pagará por usar la suya? Responda de inmediato. Ah, ese fue el telegrama que le envió. ¿Qué les parece? Estás con esa presión, no sabes, imprimiste 3 millones de fotos. Ahora, a una semana de empezar a distribuirlas, te das cuenta, te das cuenta, decís, ok, ¿qué hicimos? Que no tenemos los derechos, necesitas un papel que te diga, sí, te pago esto, hago esto, luego lo otro. Entonces le manda este telegrama. Le dice, vamos a usar muchas fotos que nos pagarías por la publicidad que te vamos a hacer. Fíjense, maravilloso, él se da cuenta que el otro, pero ¿qué es lo que capta? Yo sé que el fotógrafo es mi protagonista. ¿Qué es lo que quiere mi protagonista? Entonces él empezó a pensar, pensá en él. Bueno, él quiere fama. Él quiere ser reconocido como el fotógrafo del presidente o del candidato a presidente. Él quiere, ¿no es cierto? Eso le va a ayudar a generar mejor. Entonces él encuentra cuál puede ser la necesidad, cuál puede ser los problemas, cuál puede ser el dolor del tratar de vender, que no es famoso, que su arte no está expuesta, que él posicionó la luz, que hizo esto, lo otro, y toda la gente no lo ve. Entonces vos empezás a pensar, empezás a trabajar en la otra persona y entonces ahí es cuando llegan estas ideas, ¿no? Entonces, ¿saben qué le dijo? La respuesta del fotógrafo dice, nunca antes había hecho esto. Nunca antes había hecho esto, dice. Pero, dadas las circunstancias, ¿no es cierto? Nos complacería ofrecerte 250 dólares. Entonces, él paga 250 dólares para evitarse que los otros tengan el problema de hacerle un juicio por 80 millones de dólares sería hoy. Porque 3 millones de dólares en ese momento sería 80. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo, ingeniosamente, cuando vos entendés la necesidad, el problema, el dolor del otro, cuando vos trabajás, cuando vos alimentás, cuando vos, eso, pero ¿cómo lo haces a eso? ¿No es cierto? Porque si no, parece siempre difícil, eso parece como imposible. Déjame que te muestre, déjame que te muestre en el libro, en la página, en la página 58 del libro, es el capítulo 4. Pero, son 7 pasos. ¿Por qué? Porque hablamos de la educación. La educación, hablamos del principio de la educación, lo único que nos puede cambiar es nuestro mundo. Pues yo quiero cambiar mi mundo, yo no quiero cambiar todo el mundo. Pero si cada uno cambia su mundo, hacemos un mejor planeta. Entonces, fíjate cómo lo haces, ¿no? El primero es la necesidad. Tenemos necesidad, tenemos problemas. Bueno, tenemos los 7 pasos de la empática y historia de persuasiva. Si no lo tenés, bajalo. Anda a YouTube. En YouTube, en YouTube está en todos lados. Hay YouTube, Hashtag, Dean Swain, en el Instituto de Negociación. Somos el único canal. Lo vas a encontrar, los 7 pasos. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a comprender esto. Fíjate lo simple que es. El primer paso es la necesidad. Yo quiero comprender. Conocer la necesidad de tu héroe, de la contraparte. Quieres conocerlo. Se dio cuenta que la persona más importante era el fotógrafo. Que lo que quiere el fotógrafo. Empezás a pensar en el fotógrafo. Te sacas, te sacas el sombrero de manager, te pones el fotógrafo. ¿Cuáles pueden ser mis problemas? ¿Cuáles pueden ser mi dolor? ¿Qué es lo que yo quiero? Empezás a pensar en él. Fíjate el poder que tiene. Es cuando yo digo, estoy jugando a las cartas y yo quiero verte tus cartas. Me tomo una pastilla para verte tus cartas. Bueno, esto es, es justamente eso. Yo utilizo empatía, utilizo todo para descubrir qué es lo que es. Entonces, es el punto número uno, la necesidad. Punto número dos, el problema. Nunca preguntes por qué, porque se pone defensivo. Pero veamos el problema. El problema es conocer el por qué. Conocer el por qué de su necesidad. Sin preguntarlo. Entonces, el manager planteó una estrategia que creó esa necesidad. ¿Por qué? Porque eligió al fotógrafo y le dijo, mirá, vamos a imprimir tres millones, vamos a imprimir un montón de folletos. Sería una gran publicidad para el estudio que lo haga. No te estoy planteando, no te estoy dando las ganas de ser famoso. No te estoy dando las ganas de que tu estudio sea. No te estoy armando un problema. Bueno, y como te levantaste y dijiste, ah, bueno, qué bárbaro. Pero después te llegas el telegrama y decís, oh, yo puedo ser más, yo tengo que aprovechar esta oportunidad. Entonces ya empieza a ser un problema. ¿Qué hago? ¿Cuánto doy? ¿Cuánto ofrezco? Si ofrezco poco, si ofrezco mucho, ¿qué hago? ¿No es cierto? Entonces la necesidad va, el segundo es el problema. Si vos fijate cómo es lógico, es como las películas, como nosotros pensamos, como las historias nos cuentan. Paso tres. ¿Qué es lo que es la propuesta? ¿Cómo solucionar el dolor de quién? Del héroe. Del héroe, del fotógrafo. Entonces, ¿qué usó el manager? Usó, sería una gran oportunidad. Esta es una frase que secuestra todo, encuentra, ¿no es cierto? Sería algo que le serviría a cualquier fotógrafo. Esa propuesta no le está hablando a cualquiera, le está hablando a él. Dice, sería una gran oportunidad, sería alguien que le serviría a cualquier fotógrafo. Entonces, te da miedo, ¿no? Pero te está diciendo que, ¿cuál es el problema todo? Que si vos no usan tu foto, van a usar la foto de otro. Pero ese es tu problema. Y ahora te dicen, señor, oh, entonces, esa es la propuesta. Entonces, es fundamental esa parte. Fundamental cuando vos estás negociando, hace que el otro se dé cuenta. Se dé cuenta, ¿no es cierto? De eso, estás generando la propuesta. Tu propuesta no es lo que dice el PowerPoint, no es lo que vos querés, no es el papel ese que anotaste. Tu propuesta está en contacto con lo que dice, con lo que le está doliendo. Y en este caso, como es un solo telegrama, vos estás adivinando y ahí estás entrando. Entonces, vamos al punto cuatro. El punto cuatro que es pedir. El pedir al protagonista, y hay más videos sobre esto. El protagonista siempre confía en alguien, ¿no es cierto? Que le guíe, que le muestre, ¿no es cierto? Entonces, si a vos te dan una propuesta buena, vos vas a confiar en el que te pide claramente y simple, ¿no? Porque, si no, es como que, bueno, pero no me pidió nada, pero no esto, lo otro. Siempre tenés que ser claro. Entonces, él le dice, ¿cuánto nos pagarías por usar la suya? ¿Cuánto nos pagarías? Es claro. Miren la fuerza de esa frase. Porque tenemos que ir simple, tenemos que hacerlo sencillo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos? Muchas veces divagamos para pedir el cheque, para pedir el anticipo, para dar ese número, para tirar el número en la mesa. Pero no, es, este, fíjense, pedir, el que pide recibe. Este, ese es un punto cuatro. Nosotros entrenamos en todos nuestros programas, entrenamos a nuestra gente a que sean un genio pidiendo. Porque el que pide recibe, el que pide, el que pide, pero, usted no, acuérdate, pedir no es repetir el PowerPoint, no es, no, hay que pedir es entender la situación, estar presente en la situación. De ahí vamos al punto cinco, que son los resultados. ¿Por qué? Porque todo es relativo. En la vida todo es relativo, todos lo comparamos. Vos me comparás a mí con otro, vos comparás este libro con otro libro, vos comparás todo. Y yo te puedo decir, bueno, yo quiero hacer que vos comparás. Sí, compará con, compará este libro con cualquier otro libro que tenga 700 videos en YouTube para que vos lo comprendas por si tenés dudas. ¡Ja! En el esquino que estoy haciendo, te estoy dando a comparar este libro y te le estoy dando beneficios porque te va a costar mucho. Estoy buscando que hubo una comparación imposible para vos para que vos digas, ¡Uy, este es el libro! ¿Y qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que hace? Fíjate lo que hace. Dice, nadie te seguirá si no le indicas hacia dónde lo llevas. ¿O no? ¿Es verdad? Entonces, de hecho, el fotógrafo, ¿no es cierto? Él quería ser el fotógrafo del candidato. Y le dice, será una gran publicidad para el estudio cuyo fotógrafo usemos. En este contexto, de inmediato el héroe ve eso, porque le están comparando con otros estudios. Esa fue la frase que te activa y que te dice, ¡Uh, pueden usar otro estudio! Tengo competencia acá, porque eso es lo que hace inteligentemente, ¿no es cierto? Las primeras veces vas a ir viendo, después te acordás continuamente, después es algo como para manejar, ¿no es cierto? Tienes que poner el cambio, tienes que poner esto, tienes que encender el auto, hay un montón de cosas que uno lo hace sin darse cuenta. Lo mismo nos pasa en negociación cuando utilizas buena información que tenga la posibilidad de convertirse en una habilidad, ¿no? Como es este libro, el arreglo, el manejo. Entonces dice, responda de inmediato, lo cual es una forma de decir que no lo van a esperar, ¡Oh, no me van a esperar! ¿No me da miedo eso? Como digo, che, escuchame una cosa, responde de inmediato. Si vos no podés hacerlo, no te preocupes, yo llamo al distribuidor de la localidad siguiente. No, 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 para, 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 no, no, si vos estás muy ocupado, si vos tenés esto, si ya, si yo llamo a esta persona, no sé, y te nombro a tu competidor. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Eso es, es el principio 6, donde en el libro yo te enseño, tenemos que saber utilizar los miedos de la contraparte. ¿Por qué? Porque si no sabemos utilizar los miedos de la contraparte, nos afecta a nosotros. Las personas que saben usar los miedos de la contraparte, ¿no es cierto? Que saben manejar, que saben, que saben también retener los miedos de la contraparte, es la persona que emocionalmente decide y piensa y trabaja racionalmente para lograr mejores resultados. Tenemos que lograr eso, por eso te lo pongo. Nosotros, yo me hace como 7 años empecé a darme cuenta que, ¿no es cierto?, pedir es un gran problema, ¿no es cierto?, y este tema, el no arreglo, el no arreglo es realmente un problema. Cómo hay un montón de tácticas que tenemos que aprender, pero estas 7, estos 7 principios, son 7 principios que no solo son los 7 principios de toda historia, son los 7 principios de la forma en que Hollywood cuenta la historia, sino que es la forma en que nosotros queremos que nos cuenten la historia y es la mejor forma de manejar la negociación. ¿Te acordás yo te dije que tenés que ser el guía? El guía, en el libro lo dices continuamente, vos sos, el otro es el héroe, pero vos sos el guía, vos lo guías al guía. ¿Vos qué querés ser? ¿El héroe o querés ser el que maneja al héroe? Yo quiero ser el que maneja al héroe para obtener los resultados que yo quiero, ¿no? ¿Para qué quiero ser el héroe si el otro se va a llevar los resultados? Entonces, acá está, los secretos están acá, entonces el no arreglo, el manejo de los miedos, y dice, responde de inmediato. Dice, bueno, pero ¿cómo es esto de manejo de los miedos? ¿Qué sé yo? ¿Voy a hacer una tesis? ¡No! Responde de inmediato. Y entonces, ¿y qué le hace pensar al otro? Vos pensá, yo puso el fotógrafo, responde de inmediato. ¡Uy! ¿Por qué me ha dicho eso? ¡Oh, entonces él va a hacer esto! ¡Oh, va a hacer esto! ¡Va al otro! ¡Va al otro! Yo estoy trabajando los miedos. Es simple, responde de inmediato. Eso es maravilloso. En toda tu negociación hoy, vos fíjate que cuando hablas de más, la embarras. Es que habla mucho, dice poco y la embarras. Vos habla, habla poco, vas a decir mucho. Porque el otro va a decir, oh, pero y esto, pero el otro, pero el otro, pero no dijo tal cosa. O no pensamos en lo que el otro no dijo, como dijo Peter Drucker. Y te deja, porque yo te dije, yo te dije que responda de inmediato. ¡Oh! No respondiste, yo contraté al otro. ¡Ay, qué lástima! Bueno, la próxima vez. Entonces, vos no querés perderte esa oportunidad. Acordate el miedo que tenemos a la pérdida. Tenemos más miedo a la pérdida que a la ganancia. Si yo te llamo, ¿no es cierto? Si yo te llamo a las 3 de la mañana y te digo, che, escúchame. Tenemos que actuar inmediatamente si quieres ganar mañana cuando abre el mercado, vas a ganar 10.000 dólares. Oh, son las 3 de la mañana, me estás despertando. Sí, sí, yo te quiero explicar. No, para, para, no, 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 déjate. Pero si yo te llamo y te digo, escúchame una cosa, te llamo. Porque si no tomas acción ahora, mañana al abrir el mercado vas a perder 10.000 dólares. ¿Cómo vas a perder 10.000 dólares cuando abre el mercado? No, a ver, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué quieres que haga? Pero el otro dice, no, a ver, tengo que pensar, quiero ganar más. El ganar más requiere algo, el esfuerzo nuestro para, viste, porque nada es gratis. Entonces, vos pensás que tenés que usar eso. Todo eso lo explico. Lo explico, hay un capítulo entero de cada uno de estos principios, hay un capítulo entero. ¿Para qué? Para que podamos ser maestros en eso. Porque no nos hace falta leernos todos los libros de negociación, todo esto. No, nos hace falta leer lo que realmente, poniéndolo en la práctica, va a funcionar. Cualquiera de estos siete principios siempre funciona. Y hay gente que se convierte maestro en uno, en dos. ¿No es cierto? Los otros lo saben. Los otros, pero en pedir saben todas las mañas. En usar los miedos saben todas las mañas. Escribir la victoria de, escribir su victoria, escribir la victoria de la contraparte. La maestría de la implementación que hablábamos ayer. ¿No es cierto? Nunca asumas que tu contraparte entiende exactamente cómo va a mejorar su vida. Entonces, yo tengo que decirle, ¿para qué? Para cerrar el broche de oro. Tengo que cerrar, tengo que empujarlo a que avance en eso. Si yo lo empujo a que avance en eso, es cuando estoy logrando mejores resultados. Entonces, si se dan cuenta, son siete pasos. Bájenlo en YouTube. Bájenlo en YouTube. Vean uno o dos videos por día que les ayude a refrescar, que les ayude a entender todo esto. Porque la persona, la persona que se hace un buen negociador, es una persona que, fíjense, la persona que hace un buen negociador, es una persona que obtiene resultados, pero mantiene relaciones. La persona que, una mente gana, obtiene resultados, pero no mantiene relaciones. Está siempre, bueno, pero este es medio difícil, pero este es esto, pero este es el otro. La gente como tiene mucho miedo, pero él obtiene todos los resultados que vos le pidas. Pero, deja en el camino, va el tendal de gente que se resiente. El tema está en cómo yo hago que vos digas, y vos me pidas a mí lo que yo quiero. Eso es la historia. Eso es Hollywood. Porque nos sentamos a ver las películas, y Hollywood sabe lo que nosotros queremos consumir. Porque hasta nos han implementado que tenemos que consumir Coca-Cola con Pururu. ¿O no? Palomitas de maíz, como se le diga. El país donde estén. Pero, ahí está el secreto. No le hablemos a cualquiera. Si vos le hablas a tu hijo, lo cierto que tiene tres años, es lo mismo que le hablas a tu hijo que tiene 16 años. No. Hay dos tipos de conversación, dos tipos de comunicación distinta. Entonces, ¿qué te hace pensar que todo el mundo va a entender lo mismo? Porque, si vos empezás por el final, si vos empezás por el medio, si vos empezás por... Si yo empiezo y te voy a decir cuáles son mis miedos. Y bueno, ¿y vos qué haces? Porque mucha gente dice, no, no, pues yo tengo miedo que vos no vayas a hacer esto, que no vayas a hacer lo otro. Entonces, yo satisfago eso y yo estoy en control. Yo ya sé. Yo ya sé tu necesidad, tu problema, todo. No deje. Porque la información en la negociación no es poder. Pero saber usar la información es muchísimo poder. Saber usar, saber implementarla, saber trabajar en eso, ahí está el poder. ¿Y por qué digo que no es poder? Porque muchas veces tenemos toda la información y yo le digo, lo digo acá en el libro, lo muestro, hago checklist de toda la información. Mucha gente, muchos tienen un montón de información, pero el problema no es la información, el problema es cómo la utilizás. Por eso yo te hago estos siete pasos. Porque si vos erras un paso, la persona no está lista para escuchar. Vos imagínate, si yo no te hago una... Vamos, para que vos te des cuenta. Si yo no te hago una propuesta, ¿no? Yo no te hago una propuesta. Y esa propuesta no habla del dolor que vos tenés, ¿no? A una propuesta... Yo no te la hago una propuesta. Pero yo sí te pido. Estás prematuro. Estás incómodo. Pero si yo te hago una... Si yo capto tu dolor, el problema que vos tenés, entonces yo le hablo a ese dolor y te hago una propuesta para solucionar ese dolor. Entonces, ahora sí te pido. ¿Cómo te sentís? ¿Ves? ¿Ves el...? Todo esto... Por eso lo utilizamos hace años y tanto. Les recomiendo, búsquenlo en Amazon. Nunca temas negociar. Búsquenlo en Amazon. Este es el capítulo... El capítulo 4. ¿Cómo cambiar el juego? ¿Cómo pensar distinto? ¿Cuáles son los puntos? Ningún otro autor habla y explica. Todos hablan de storytelling, pero nadie habla cómo storytelling la podemos utilizar en negociación específicamente para obtener lo que nosotros queremos y para hacer que el otro diga y nos pida lo que nosotros le estamos diciendo sin que él lo sepa. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la educación tuya es el arma más poderosa que vas a tener para cambiar tu mundo. ¿No es cierto? Mandela habla de cambiar el mundo porque él realmente lo hizo. ¿No? Cambió. Pero acuérdense, hagan preguntas en... Estamos contestando, hemos contestado. Ayer hicimos como seis muy buenas preguntas en YouTube. Va a salir el video, ¿no? Porque las imprimo, me tomo un tiempo. Porque muchas veces hay preguntas muy, muy buenas. Y eso es justamente lo que nos ayuda también a hacer mejores videos que les sirvan. No se olviden, nunca temas negociar. Que les ayude, ¿no es cierto? Que les ayude a seguirnos, a discutir, a aprender esto. Los martes, no se olviden todos los martes, tenemos los masterclass. Los martes, los masterclass son muy, muy... Es totalmente gratis, pero tienen que inscribirse, inscribanse, porque les llega un WhatsApp. Les llega el WhatsApp con el link, porque lo hacemos por Zoom. Estamos en directo, preguntas en vivo, hacemos grupos, hacemos distintos grupos donde vos conoces a los ejecutivos de otras partes del mundo. Totalmente gratis de nuestra comunidad, para nuestra comunidad. Vean otro video acá en YouTube. Vean otro video, los invito a que vean otro video. Fundamentalmente sobre la empática historia persuasiva. Tengan esa arma, que no todos lo tienen. Pero tengan esa arma de entender cómo el otro quiere que yo vaya dando la información. Porque la persona que confunde, pierde.